Bueno, acá venimos a promocionar nuestra elección reina, un año más, estamos con todos los preparativos, estamos con los ensayos, la elección se va a realizar el día sábado 13 de julio en el Colegio Santa Teresita, en el Polideportivo, a partir de las 18 horas. Es una elección reina a nivel institucional porque participan todos los servicios de la asociación, van a estar participando con un número artístico y las candidatas son del Servicio de Educación Integral y de Apoyo. Ahí estamos viendo en pantalla las imágenes de las candidatas, bueno, quiero saber cuántas chicas son que se van a estar presentando, les hacen ensayo, cómo ejecutan y gestionan todo lo que es los vestidos, esta nada, esta preparación que es espectacular también, ¿no? Buenas, sí, son 10 candidatas, estamos ayudando entre todas las profes, a las mamás más que nada por la situación económica, a conseguir los vestidos, ¿no? Tratamos de buscar nosotras vestidos alternativas para que las mamás tengan esa opción, si no tienen la posibilidad de alquilar un vestido, bueno, nosotros le ofrecemos esos. ¿Hay elección del Paje 10 o no? Sí, hablamos de la chica, ahí está. Mirá la oveja, mirá la oveja. ¿Cuántos changos son? Eh, somos 10 también, los chicos, está Facico, Lauti. ¿En serio? Sí. ¿Vos? Y yo, yo voy a meter. ¿Pero vos, ahí así de fachero? Yo voy a meter. No, 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 no. Benja, ese buzo, un 10, suma para ese día, ¿vas a hacer algún baile, algo o no? Sí. ¿Qué vas a bailar? El de fecho. Ah, ¿cuál es el de fecho? El de fecho. Ah, en el mercho, escuchando fecho, hoy quiero dormir, pero acostámos en tu fecho. Se prende, qué hermoso. En el mercho. En el mercho.